Continuamos con la información y más televisión en este jueves 7 de abril de 2022 y nos vamos a una comparecencia de prensa. En este caso, con la consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Bárbara García, que informó de los acuerdos del Consejo de Gobierno relativos a su departamento. Se trata de la convocatoria más relevante en materia de discapacidad, pero también del tercer sector que hay en la región y, por tanto, manifiesta el compromiso del Gobierno regional, del presidente Emiliano García Page, ya que supone un importante esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno. Se trata de un 7% más que la convocatoria del año 2021 y, por tanto, son 3,6 millones de euros lo que se le ha sumado a esta convocatoria para poder ser resuelta, como digo, y en ese mismo compromiso de Gobierno nos vamos a mantener en la convocatoria del año 2023, manteniendo ese porcentaje de compromiso de aumento en materia presupuestaria. Y digo 20 porque si esta convocatoria tiene un total de 289 expedientes, los aprobados ayer en Consejo de Gobierno fueron 20 expedientes que superaban la cuantía de los 750.000 euros y, por tanto, que a través de 14 entidades van a gestionar 26,5 millones de euros a través de 132 recursos y dando atención a 2.788 personas con discapacidad y también proporcionando esa estabilidad en el empleo de 1.370 trabajadores. Vamos a poder atender diariamente con esta convocatoria y con las convocatorias que se suman en materia de discapacidad que van a ser resueltas a lo largo de estas semanas. Vamos a poder atender a más de 14.000 familias mediante más de 2.000 profesionales especializados y también el compromiso en crecimiento de plazas y recursos, ya que vamos a conseguir en esta convocatoria aumentar en 200 plazas la red pública regional y vamos también a generar nuevos recursos, cuatro de atención temprana, concretamente en Ciudad Real, Albacete y Cuenca y también dos viviendas con apoyo en Albacete.